Porque bueno, ya no es como te digo antes, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Creo que nadie es imprescindible, que yo el primero me ofrezco en que si... Hola, bienvenidos a su canal de famosos virales. Pese a separación, Shakira y Gerard Piqué volverán a estar juntos por esta razón. En junio del presente año, la cantante colombiana Shakira confirmó que de manera oficial se separaba de su pareja sentimental, el jugador del Barcelona, Gerard Piqué con quien había estado desde el 2010 e incluso había traído al mundo a dos hijos. Ahora el español y la originaria de Barranquilla podrían volver a juntarse debido a una nueva estrategia del equipo catalán que ha hecho alianza con la plataforma de música en streaming Spotify, ya que hace unos días mostró el logo del cantante Drake en el uniforme del equipo, lo que también deja la posibilidad que Shakira, quien está por estrenar una nueva canción con Ozuna, también aparezca en el uniforme de su esnovio. El Barça ha considerado poner en las playeras a los artistas más escuchados de la plataforma y claro que la colombiana entra en esta categoría, pues en repetidas ocasiones ha mostrado que le han reconocido el éxito del tema Te Felicito que salió hace algunas semanas y el cual la intérprete comparte con Rao Alejandro. Cabe destacar que no se ha revelado cuando será el turno de Shakira de estar en el uniforme pero esto definitivamente no sería del agrado de la nueva novia del catalán. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto.